Daniel y el Foso de los Leones En el año 586 AC, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió la ciudad de Jerusalén. Los soldados del rey tomaron muchos prisioneros y saquearon los tesoros del templo. ¡Lo encontramos! Esta sí que es una buena pieza. ¿Cuánto nos quedaremos aquí? Hasta que podamos huir. Se me durmieron a los pies. No te muevas o te escucharán. Pero no siento mis pies. Tengo que moverme. ¿Quién está ahí? Te encontraré. ¡Sal de ahí! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ah! ¡Niños! El rey querrá a este usar ropa real muy fina. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Tiene espíritu! ¡No nos servirán! ¡Son pastores! ¡Suélteme! ¡Corran, niños! ¡Antes de que cambiemos de opinión! ¡No sin Daniel! ¡Corran! ¡Te llevaremos a Babilonia, niño real! ¡No! ¡No! ¡Déjeme ir! ¡Auxilio! ¡No! Daniel fue secuestrado, lo sacaron de su hogar, a Babilonia lo trajeron para servir al rey. La mayoría de edad cumplió, grande y fuerte él creció, y la escritura en las paredes aprendió a leer aquí en Babilonia. Es agradable estar aquí en Babilonia. Si quieres subir, ponte a rezar en Babilonia. Todo lo que hagas, hazlo bien en Babilonia. O en la cueva de los leones, de seguro vas a terminar. Esta es la puerta a Istar, la entrada con paredes a la gran ciudad de Babilonia. Los soldados del rey trajeron a Daniel y a tres de sus amigos para ser educados para el servicio de la Real Corte de Babilonia. ¡Vamos, niños! ¡Coman! Aunque Daniel estaba en tierras con costumbres diferentes, él luchaba por seguir las leyes de Moisés. Niños no han tocado su comida. ¡Vamos, coman! ¡No podemos! La comida del rey no es buena para ti, ¿ya sabías? Maestro, no queremos ofender, pero somos judíos. Es contra la ley comer esta comida. Pero, Misael, debes comer. Podemos vivir comiendo vegetales y agua. Eso no servirá para fortalecer sus huesos. Estarán muy débiles para servir en la corte real. Aliméntanos con una dieta de vegetales y agua. Como dice Ananías, y si estamos muriendo de hambre en diez días, comeremos la comida del rey. Muy bien, Daniel. Diez días. Daniel, estoy muy impresionado. Durante diez días solo han comido vegetales y agua y siguen sanos y fuertes. Dios nos fortalece para que sigamos las leyes de Moisés, maestro. Cuando Daniel terminó sus estudios, sirvió a la corte real de Nabucodonosor. Y un día, el rey tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Señor, este judío dice que él puede interpretar su sueño. ¿Qué puede saber este joven judío de mis sueños? Dios me ha dado el don, señor. Si en verdad tienes ese don, dime qué fue lo que soñé. Claro, señor. En su sueño, vio una magnífica estatua de metales preciosos y pies de arcilla y hierro que apareció de la nada. Después, una gran roca salió de la arena. Y dejó la estatua hecha polvo. Pero la roca que destruyó la estatua creció y se convirtió en una montaña enorme y llenó toda la tierra. Eso es increíble. Te lo sabes como si tú lo hubieras soñado. Dime, ¿qué significa? Dios en los cielos está revelando el futuro. Le está diciendo que no importa qué tan poderoso sea un rey humano. Un día su reino será desafiado y derrotado como la estatua. Dios es más poderoso y en un futuro no muy lejano su reino llenará toda la tierra, como la montaña. ¿Estás seguro, Daniel? Dios me ha revelado el significado de su sueño, señor. Seguramente, tu Dios debe ser el Dios de todos los dioses por darme un buen consejo, Daniel. Desde hoy te dejaré a cargo de los sabios. Como usted desee, señor. Por muchos años, Daniel sirvió a Nabucodonosor hasta que un hombre llamado Baltasar subió al poder. Beban, coman, sean felices. Por el rey Baltasar, nuestro gran líder. ¡Salud! ¿Sirviente? Sí, señor. Traigan las copas de oro del templo de Jerusalén. Beberemos en nuestros grandes tesoros. Sí, majestad. Pero señor, disculpe, esas copas son sagradas. Tal vez en Jerusalén. Pero aquí solo son botines de la conquista. Y todos los días, Daniel oraba para ver su sagrada tierra de nuevo. Señor, ten misericordia de todos aquellos a los que nos sacaron de Jerusalén. Espero que algún día regresemos a nuestra tierra sagrada. ¡Por la conquista! ¡Salud! Bebamos en las copas sagradas del templo de Jerusalén. En honor del dios del oro, la plata, el hierro, el cobre... ¡Salud! ...y la madera. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Tráiganme a los sabios. Aquel que pueda decirme lo que significa será bien recompensado. Nunca, nunca habíamos visto esta lengua, señor. ¿Y cómo pueden decirse, hombres sabios? Denos un momento para consultar su majestad. Debemos decirle algo para que nos recompense. ¿Pero qué? Digámosle lo que quiere escuchar. Eso nos ha funcionado. Hemos interpretado el mensaje, señor. ¡Hable! Son muy buenas noticias, majestad. El mensaje dice... Expándete cuanto antes a las tierras ricas en especias. Sí, sí, expándete al este. ¿Expandirse al este? ¿Están... ¿Están seguros? Muy seguros, señor. Si esto es un truco para pedir la recompensa, serás arrojado a los leones. Señor, nunca lo engañaríamos. Eso se lo aseguro, oh gran rey. ¿Cómo puedo saber si lo que dicen es la verdad? En una ocasión, un judío aconsejó al rey Nabucodonosor como intérprete de sueños. Creo que se llama Daniel. Oh, tráiganlo ante mí de inmediato. Dígame cómo puedo servirle, señor. Mis sabios me dijeron que lo que está escrito en la pared dice que nos expandamos al este. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Creo que el mensaje es una advertencia, señor. Su padre fue un rey poderoso, pero Dios le quitó su reino porque también fue cruel y arrogante. El mismo destino le aguarda si no cambia su estilo, señor. El mensaje está en arameo y dice, Mené, Mené, Tequel y Parsín. ¿Qué significa? Tus días están contados. Babilonia será conquistada y dividida entre Medas y Persas. Ahora que sabemos que seremos atacados, podremos preparar al ejército y defender a Babilonia de nuestros enemigos. Sí, tu sabiduría nos ha salvado, Daniel. Ni siquiera un poderoso ejército puede alterar la voluntad de Dios, señor. Eso lo veremos, amigo. Pero no te preocupes. Tú serás bien recompensado por tus servicios. Yo no necesito ninguna recompensa, señor. Pero tú... Me engañaste por cobrar una recompensa que obviamente no mereces. Pero, majestad, es que yo solo quería ayudar. Ahora sí recibirás la verdadera recompensa que mereces. ¡Guardias! Arrojen a este hombre, a los leones. Por favor, se lo ruego. No puede. No puede. Es un castigo necesario el foso de los leones, señor. Es demasiado cruel, ¿no le parece? Debo dar un ejemplo debido a que ese sabio me ha engañado. Además, el temor al foso de los leones mantiene a la gente en línea. Pero aún así hay debilidad en Babilonia, señor. ¿Qué sugieres, Daniel? Tal vez el problema es que la gente da más valor a sus posesiones terrestres que a Dios en el cielo. Hablas enalteciendo tanto a tu Dios, Daniel. Pero, ¿dónde estaba cuando te sacaron de tu tierra y te trajeron aquí? ¿Dónde estaba? ¡Que lo ruego! Acérquenlo. ¡Es la hora! ¡Sí! ¡Que muera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Se lo ruego, por favor! ¡Que muera! ¡A los leones! ¡A los leones! ¡A los leones! ¡A los leones! ¡Suscríbete! Mientras Babilonia dormía, los persas y los medas atacaron. ¡Suscríbete! 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 ¡Señor, señor! ¡Nos están atacando! ¿Nos qué? ¡Nos atacan, señor! ¡Le digo que están atacando el palacio! ¡Preparan mi espada y mi escudo! ¡No! ¡Por favor, señor! Tal como Daniel lo predijo, el reino de Baltasar fue conquistado, y un meda llamado Darío asumió el trono. Ese es él. Sí, mi señor Darío. Él es el rey Baltasar. Yo soy el rey de Babilonia. ¡Libérenme! Ríndete o muere. Nunca. Muy bien, mátenlo. ¡Fueren! Y aquí termina tu mandato en Babilonia. Planeamos un ataque sorpresa y aún así estaban preparados. Nos avisaron. ¿Había un traidor entre mis filas? No, señor. Fue un judío llamado Daniel. ¿Sabías que planeamos atacarlos? Fue Dios quien me avisó. ¿Dios? Se lo puedo mostrar, señor. ¿Y Daniel fue el único capaz de interpretar esta señal? Daniel, puede ser útil para mí. Ah, ¿cómo, mi señor? Como uno de mis administradores. Pero, mi señor, él no es de los nuestros. Es muy claro que eres hombre con sabiduría y visión, Daniel. Ustedes tres supervisarán a 120 gobernadores que reuní para gobernar a Babilonia. Espero orden y honestidad de mis servidores, Daniel. Un régimen bien llevado es un régimen poderoso. Le serviré lo mejor que me permita mi habilidad, mi señor. Te dije específicamente que quería 75 piezas y solo hay 50. Solo nos solicitaron 50. Te aplicaré un impuesto de procesamiento. Declararé que solo trajiste 35. Pero... Espera, espera un minuto. Sé que lo tenía por aquí y tiene que estar por aquí. Estoy seguro. Solo veo 48. Necesito dos más. Trata de robarme. Son 50. No. Son 48. Le di 50. Cuente de nuevo, por favor. ¿Está preparado para sufrir las consecuencias si tengo razón? ¡Envielo a los leones! Un honesto error, mi señor. Bueno, esperemos que sea el último. ¡Daniel! Buen trabajo, Daniel. Se lo agradezco, señor. Daniel, hace que quedemos muy mal. ¿Cómo puede terminar tan pronto? Mejor aún. ¿A dónde irá con tanta prisa? ¡Sirviente! Sí, mi señor, dígame. Síguelo. El tiempo nunca pudo su mente borrar la idea de que algún día podría regresar. Podrán tener mi cuerpo, pero mi alma es libre aún. Mi fe me conserva, muy cerca de mi hogar. Aquí en Babilonia. Es agradable estar aquí en Babilonia. Si quieres huir, ponte a rezar en Babilonia. Todo lo que hagas, hazlo bien en Babilonia. O en la cueva de los leones, vas a terminar. ¡Bá, bá, Babilonia! ¡Bá, bá, Babilonia! Señor, sé que hemos pecado contra las leyes de Moisés y has mandado gran destrucción a Jerusalén. Pero escucha las oraciones de tu sirviente. Regrésanos a tu ciudad. No te pido eso porque eres correcto, sino porque tienes gran misericordia. Dime, ¿cuáles son los tratos ocultos de Daniel? Solamente fue a orar, mi señor. ¿A Marduk en el templo? No, en su habitación. A su dios. Ah, sí, es un judío. Y todos ellos veneran al dios invisible que tienen. Trabajas más y mejor que los demás. Eres honesto, diligente y bien organizado. Así que te haré mi administrador en jefe. Felicidades. Gracias, señor. Lo haré lo mejor que pueda. Hagamos un brindis por Daniel. No puedo beber con usted. ¿Por qué? El vino fue bendecido en ofrenda a uno de sus dioses, no al mío. Debo sentirme insultado, Daniel. No pretendo deshonrarlo, mi señor. Solo digo que yo... Sí, lo sé, Daniel. Eres un hombre religioso y respeto tus convicciones. Pero, no me avergüences delante de mi corte. ¿Oíste, Daniel? Señor, ¿cómo puede soportar tal deshonra de un judío? Daniel se ganó el derecho de rendir culto a su dios. Pero... ¡Basta! Mañana todos se reportarán ante Daniel. Tu problema es la falta de organización. Mi sistema funciona bien, Daniel. Inténtalo a mi manera. Cada gobernador te da una hoja y cada hoja está dividida en tres columnas. ¿Entonces quieres que trabaje todavía más? Al principio, tal vez. Pero a la larga ahorrarás tiempo y tú serás mucho más organizado, te lo aseguro. Debo irme. ¿Vas a orar a tu dios? Volveré. Sus métodos se interponen con nuestros intereses. Y dime, ¿qué es lo que sugieres que hagamos? Acusemos a Daniel de corrupto. Sí, ¿pero cómo? No lo sé. Vayamos con el rey Darío mientras Daniel está orando. ¡Qué hermoso aroma! ¡Qué hermoso día! Así es, señor. Y es un gran día para usted, si me permite el atrevimiento de decirlo, majestad. ¿Cómo es eso? Su popularidad ha alcanzado majestuosos niveles. ¡El pueblo lo adora! Darle a Daniel la jefatura de los administradores fue una excelente idea. Me alegra que estén de acuerdo. Oye, escucha, Daniel. Dime, ¿quieres un trozo de cerdo? ¡Basta! Brindemos por el rey Darío, nuestro gobernante más grandioso. ¡Por el rey! Por Marduk, quien nos ha hecho ricos y poderosos. ¡Marduk! ¿Alguna vez pensaste que alcanzarías una posición tan elevada en una tierra lejana? No, señor, pero cambiaría todo por regresar a Judea. Creciste en Babilonia. ¿Por qué irte ahora? Es la tierra santa de mi gente. Destruida porque perdimos la fe en Dios. Mi mayor deseo es algún día ver el templo de Jerusalén reconstruido. Y creo que fue Nabucodonosor quien conquistó tu tierra. Fue Dios quien permitió esa conquista. Bueno, me alegra que estés entre nosotros, Daniel. Sea Nabucodonosor o Dios el responsable. ¡Shh! Bien, espera en la calle. Si ves a Daniel, imita este sonido. ¡Dame la vela! ¡Qué extraño! Aquí no hay nada. Ni una pieza de oro o plata faltante. Ni siquiera una cebolla faltante. ¿Y entonces qué haremos? ¡Deprisa! ¡Enróllalos! ¡Vámonos! 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 ¿A dónde vas? ¡No me dejes solo! ¡No me dejes! 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 ¿Qué haremos ahora? ¿Qué le parece si mejor llegamos a un arreglo? ¿De qué clase de arreglo está hablando? Mire, accidentalmente extravíe mis apuntes y le pagaré. No se sabrá. Eso que dice es ilegal. Daniel, siempre todos hacen tratos escondidas. Pague lo que le corresponde o lo reportaré por sobornar a un oficial de la corte del rey Darío. Muy bien, de acuerdo. Sus libros están en orden y no aceptan ningún soborno. Daniel es tan honesto. ¡Nadie puede ser tan honesto! ¡Nadie! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? En la ventana. ¿Ves lo que yo veo? No, no lo veo. Es tan devoto a ese dios suyo. Le ora tres veces al día. ¿Y? Que esa es su debilidad. Mi señor, para ser realmente un gran líder, usted debería establecerse sobre los dioses e ídolos a quienes oramos. ¿Por encima de los dioses? ¿Por encima de Marduk? Usted es un dios en la tierra, majestad. Dios en la tierra. Me gusta cómo se oye. ¿Cómo lograremos que suceda? Sucede que tenemos una ley esperando por su sello, señor. Los próximos treinta días, quien ore a alguien más que no sea ante usted, se irá al foso de los leones. Déjame ver eso. Los próximos treinta días, quien sea descubierto violando este decreto, será sentenciado a morir con los leones. Por el poder que me inviste como poderoso dirigente de Babilonia, hoy declaro esta ley con mi sello real. Que así sea. Es muy importante. Ah, es bueno ser el rey. Hago válida esta ley con mi sello real. Eso es todo. ¿Qué debemos hacer, Daniel? Azarías, conservemos nuestra fe en Dios. Él nos protegerá. Dices que sigamos orando. Y si nos atrapan, iremos al foso de los leones. Debes tener un poco de fe, Ananías. ¿Acaso es posible, señor, que tú no quieras que regrese a Judea? Ah, estás probando mi fe con esta nueva ley. Daniel no se arriesgará para ir al foso. No es nada estúpido. Él obedece a su Dios por encima de cualquier ley. ¡Mira! Lo tenemos. Apenas se secó el sello real y ya desobedeciste la ley. Tenía la idea de que ustedes estaban detrás de todo esto. Tú tomaste la decisión, Daniel. Elegiste a tu Dios sobre tu rey. Acompáñanos pacíficamente. ¿O quieres que te llevemos a la fuerza? Como quieran. ¿Entiendes qué es lo que te sucederá? Claro que sí. Daniel, Daniel, ¿qué sucede? No se preocupen, niños. Majestad, es mi triste deber el tener que informarle que alguien ha osado desobedecer su nuevo decreto. ¿Qué? Hagamos un ejemplo de él enseguida. Tráiganlo de inmediato. ¿Dónde está el acusado? ¿Dónde está? Justo aquí. ¿Dónde? Aquí es Daniel. Esto debe ser una broma. Claro que no, majestad. No lo es. Daniel es mi administrador en jefe. Él no debería... Nadie está excluido de esta ley. Usted mismo lo dejó muy claro cuando puso su sello en este decreto. Debe haber alguna forma de evitarla. Traigan a mi consejero legal. Majestad, si hace una excepción con Daniel, la ley no significará nada. No me importa, déjenme solo. Daniel, no te preocupes, te sacaré de esto. Me encargaré de que estés a salvo. Eso no es necesario. Mi Dios me protegerá. Dios mío, ¿acaso es tu voluntad enviarme a la muerte? Disculpe usted, mi señor, pero no hay precedente ni en las leyes persas ni medas que permitan el perdón para Daniel. Perdóname, Daniel. La vanidad y la ambición me obligaron a hacer esta tonta ley. Ahora, no hay nada que pueda hacer para salvarte. Entiendo que hizo todo lo que pudo, señor. No tema. Mi Dios verá por mi seguridad. Desearía poder creer en eso, Daniel. Anochece, majestad. Es hora de llevar a Daniel al fosco. No crean que se saldrán con la suya. Preparen mi carruaje. Daniel irá conmigo. Majestad, no hay necesidad de que nos acompañe. Nosotros lo llevaremos. Por el contrario. No hay necesidad de que ustedes vengan. Guardias, confinen a estos dos en sus casas. ¡No! Excelencia, ¿podrá ver la muerte de un traidor? No, estoy aquí para ver que a este hombre se le trate con el respeto que se merece. Le debo demasiado. Daniel, mi administrador más confiable. Me serviste muy bien. Solo espero que tu Dios te proteja. Gracias, señor. Sé que lo hará. Desearía tener tu fe, Daniel. Lo menos que puedo hacer es darte la oportunidad de demostrarme que estoy mal. Ustedes tres, acérquense. Vamos a sellar esta roca. No quiero que nadie se acerque a esta cueva. ¡Aquí! ¡Gracias! Vamos a sellar esta cueva. ¡Hay algo que no se acerque a esta cueva. ¡Aquí! 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 ¡Detén esa música! Pero señor, siempre escucha música antes de un festín. No habrá festín esta noche. Pero señor... Esta noche honraremos a Daniel en silencio. Ahora, vete. ¡Gracias! ¡Es agradable estar aquí en Babilonia! Si quieres huir, ponte a rezar en Babilonia. Todo lo que hagas, hazlo bien en Babilonia. O en la cueva de los leones, vas a terminar. ¡Pa, pa, Babilonia! ¡Pa, pa, Babilonia! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Abrela deprisa! ¿Pero por qué, señor? Tengo mis razones. ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Rey Darío? ¡Muy bien! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Bájame, por favor. ¡Oh, sí, claro! Mi Dios me protegió, señor. ¿Cómo lo hizo, Daniel? ¿Cómo lo hizo, Daniel? ¿Cómo lo hizo, Daniel? ¿Cómo lo hizo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dadiel! 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 ¡Es verdad! ¡Estás vivo! ¡Dios está con nosotros! ¡Les dije que tuvieran fe en el Señor! ¡Dadiel! ¡Tu Dios te ha recompensado una y otra vez por tener una fe inflexible en Él! ¡Eso debe darse a conocer! ¡Tráiganlos! ¡Sí, Majestad! ¡No puede ser! ¡Esto es imposible! ¡Se lo suplico, Majestad! ¡Le he servido por muchos años! ¡Piedad, por favor! ¡Es muy tarde para suplicas! ¡Ustedes dos decretaron su propio destino! ¡Ustedes fueron mis confiables administradores y estaban tan celosos de Daniel que cometieron traición! ¡No tengo alternativa más que de sentenciarlos al foso de los leones! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Llévenselos! ¡Por favor, Señor! ¡Piedad! ¡Piedad! Daniel, el pergamino Daniel sobrevivió al foso de los leones gracias a su Dios El Dios viviente recompensó la fe de Daniel Así que hoy he preparado un decreto para que toda la tierra lo siga Darío decretó que todo su reino debía darle gracias al Dios de la gente de Daniel Y los intrigantes administradores de Darío fueron arrojados al foso de los leones Daniel nunca regresó a Jerusalén, pero vivió como el confiable administrador de Darío el Meda Y después, Ciro de Persia Y así, permaneció leal a las leyes de Moisés Día 2 3 2 4 Gracias.